y ¡Suscríbete! 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 ¿Qué fue lo que pasó? Yo voy trabajando la compañía, la salámica, salamía, los coyuntos de la de afuera, los ponen a la puta, los dominicanos, los coyuntos de la motocicleta, los mandó. ¿Quién te mandó a quemar esa bandera? Yo no quemé nada. Los muchachos dicen que sí, los motoconchos, que tú quemaste esa bandera. Yo no quemé nada, porque yo no hace nada. ¿Te cayeron atrás un grupo de dominicanos? Sí. ¿Y para qué te cayeron atrás? Yo creo que sí. Para decirme, yo no sabía nada. Porque yo no sabía nada. ¿Dónde tú vives? Pero yo voy a ir y a verles. Pero yo... No, a nadie no quiere ver a mí, porque... No sé por qué. Imagínate la vida tan dura como en ese troficador. Nosotros no tenemos razón, porque... Imagínate bien. Porque yo voy trabajando. No tengo a nadie, disculpa. ¿Pero por qué tú quemaste esa bandera? Que yo no quemé la bandera. No sé de eso. ¿Y por qué dicen ellos que sí, que tú lo quemaste? Yo no digo nada. Porque yo me mando, porque lo cojo en la multa. Tiene muchas cosas buenas. Muchas cosas no es importante. ¿Cuál es el nombre tuyo? Yo no. La soberanía, la vida de los pueblos es invulnerable. Así que creemos que el gobierno americano, el Estado americano, otra la cancillería de Trump, debe hacerle saber al gobierno y al pueblo latiano que los dominicanos tienen dignidad y que deben respetarse. Mi opinión es que es una desconsideración al país. Una falta de respeto a todos los dominicanos. Y el gobierno debe tomar acción fuerte. Principalmente debe cerrar la frontera, no sea por tres días. Quemar una bandera de un país como el nuestro y haciéndolo Haití, yo diría que no tiene parangón en la historia. Pero es Haití un país que no es viable. Eso no es un país. Es un conjunto de personas que no respetan a nadie. Naturalmente, eso es una ofensa a la patria de nuestro país. Y la bandera es el símbolo de nuestro país. Y cuando un país coge y quema la bandera de nuestro país, es porque no es amigo de uno. No. 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 No.